Hola maestra y maestro, en esta ocasión es un vídeo súper rápido, dos o tres minutos te robo de tu tiempo. Es una invitación al curso de promoción horizontal que estamos ofreciendo con Edgar Valladares. En él iniciamos el próximo lunes 4 de julio a las 8 de la noche. Durante 20 sesiones, que regularmente serán dos sesiones a la semana, estaremos estudiando los temas más importantes para este proceso. El material que nosotros compartamos, es decir, las presentaciones que se usen, que son resúmenes muy claros de los temas, las vas a poder descargar e imprimir para que tú estudies en casa o tengas la oportunidad de repasar. Además de que siempre existirá un vídeo corto en el que podrás ver en 20 a 30 minutos el tema general y un vídeo, bueno, una sesión de repaso en donde estaremos explicándote a detalle los puntos y a la vez después de esa sesión de repaso también harás una prueba sencilla que a la larga se convertirá en una prueba de 120 reactivos que te ayudará a sentirte en el examen de promoción horizontal. Para ello, queridas maestras y queridos maestros, el costo actual es de dos mil pesos. ¿Cuándo iniciamos? Iniciamos el 4 de julio las 20 sesiones de estudio y mucho más. El pago, aquí está la cuenta, aquí te dejo esta imagen, pero te voy a dejar además la información en la descripción del vídeo y primer comentario fijado si te interesa. Lo único que tienes que hacer es hacer el depósito, manda la información al correo del maestro.edgar.valladares con nombre, estado, función, nivel educativo, ficha de depósito o de transferencia y un celular para meterte al grupo de whatsapp. Recuerda, son los últimos lugares, estamos a punto de cerrar y estás cordialmente invitado. Nos vemos hasta la próxima. Dale like, dale mucho amor a este vídeo y ayúdanos a compartir y estudiamos juntos para promoción horizontal. Bye bye.